7 de la mañana con 31 minutos continuamos tres personas que estaban secuestradas fueron liberadas por la policía tras varios allanamientos ejecutados en el cantón durán entre las víctimas están un padre y su hijo que habían sido raptados en el sector de samanes en el norte de guayaquil hay ocho detenidos que escuchen bien pedían una fuerte suma de dinero para su rescate la alerta la dio la fiscalía con la publicación de dos afiches en sus redes sociales un padre y su hijo desaparecieron en el norte de guayaquil la noche del pasado sábado 2 de septiembre en el sector de samanes 6 el señor de 54 años había ido a recoger a su hijo de 21 años a la casa de su novia y con el pasar de las horas sus familiares no supieron más de ellos desde entonces sus fotografías se difundieron para que las personas que los hayan visto dieran pistas de su paradero sin embargo ambos habían sido secuestrados por una banda la tarde de ayer la policía los encontró y rescató en un inmueble del sector el arbolito en el cantón durán cuando investigaban otro caso por un caso que se produjo el 31 de agosto de este año en el sector del parque de la paz alrededor de las 12 y 45 de la tarde donde fue secuestrado un ciudadano quienes sus secuestradores pedían 100 mil dólares el día de hoy lo hemos liberado sano y salvo hay ocho detenidos tres son mujeres según los agentes la banda pedía 100 mil dólares a los familiares de las víctimas para liberarlas en los dos casos es un modus operandi muy similar un vehículo con cuatro ocupantes que les cierra el paso e inmediatamente las cuatro personas hacen el abordaje a las víctimas y se las llevan detenidas el comandante sonal subrogante enfatizó en su preocupación por la justicia pues tres de los implicados tenían medidas sustitutivas dos habían salido hace 15 días de la cárcel y el otro el año pasado nos tiene muy preocupados del accionar la justicia esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes todos los días tenemos personas detenidas hasta el momento en guayaquil durán y san borondón se han registrado 37 casos de secuestro todos resueltos por la unase y un hombre fue asesinado en uno de los barrios de la isla trinitaria en el sur de guayaquil los criminales le dispararon al menos 10 veces y la policía investiga este caso así también como un crimen reportado la tarde de ayer en el cantón durán nuevamente en la isla trinitaria los habitantes fueron testigos de una muerte violenta en esta ocasión el crimen ocurrió la tarde de este miércoles en la cooperativa ángeles 2 en el sur de guayaquil hasta ahí llegaron los agentes de la dinaset y criminalística tras el asesinato de un hombre que fue acribillado en plena vía pública el jefe policial del distrito esteros indicó que la escasa información proporcionada por moradores dificulta las investigaciones aquí en el lugar nos encontramos con una persona de sexo masculino de alrededor de 27 años el mismo que presentaba varias heridas similares a las del paso de proyectil de arma de fuego es poca la información que nos han facilitado los familiares pero se pudo identificar a ciudadano ya con su cédula de identidad y toda esta información se la ha entregado a las unidades de investigación en el lugar los uniformados levantaron cerca de 10 restos de bala se conoció que la víctima no tenía antecedentes penales en el cantón durán también se reportó otro crimen la tarde de ayer el asesinato ocurrió en un terreno baldío ubicado en la cooperativa gregorio 2 de acuerdo a testigos criminales en moto abrieron fuego contra un hombre mientras caminaba por la zona según la policía en este cantón las muertes violentas han incrementado durante las últimas cuatro semanas debido a una disputa entre dos bandas delictivas que se pelean por el control del territorio para la venta de droga son las 7 de la mañana con 35 minutos esta madrugada un joven de 17 años fue asesinado en Guayaquil la víctima recibió 15 disparos y sus familiares habían intentado llevarlo a un hospital pero murió en la calle el crimen ocurrió esta madrugada en el cerro del bloque 10 de bastión popular en el norte de Guayaquil sicarios acribillaron a un joven de 17 años fueron 15 disparos los que despertaron a los moradores del sector simplemente se escuchó en la madrugada muchos disparos tras el hecho sus familiares intentaron trasladarlo a una casa de salud pero el adolescente ya había fallecido mientras la policía realizaba las investigaciones de este caso escucharon disparos cerca del sector y ejecutaron un operativo para buscar a los responsables pero hasta el momento no hay detenidos y solo este miércoles se registraron 22 incendios forestales en Quito los tres de mayor magnitud fueron en Tababela, Puembo y Ollambarillo si el municipio activó el COE y en conjunto con el Ministerio del Interior se ha iniciado una investigación ya que presumen que el fuego habría sido provocado Rafael Armida nos tiene todos los detalles de esta emergencia el COE Metropolitano se activó este miércoles tras los incendios en el nororiente de Quito habitantes del sector de Tababela registraron el momento del incendio que empezó al mediodía se está incendiando todito mientras que en este video captado desde el puente sobre la vía E35 se ve como en el mismo sector las llamas se acercaban a las viviendas y en Ollambarillo el fuego avivado por el viento quemó varios terrenos una casa está ya afectada, la quinta de aquí también toda esta quinta que es de eventos también está quemada la otra quinta también que es de otra señora también está quemada ocho fueron reportadas con algún problema la primera inspección no determina daños estructurales en esas viviendas el cuerpo de bomberos atendió la emergencia con 110 efectivos y 43 unidades móviles además del helicóptero que realizó descargas durante toda la tarde como estrategia inicial vamos a ingresar personal a la parte baja del encañonamiento esta es una medida extrema hay que decirlo porque significa que nuestro personal tiene que estar en la parte baja el comandante hizo varios pedidos a la plenaria del COE ya que solo este miércoles se registraron incendios simultáneos 22 incidentes en distintas horas la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda nos pueda ayudar con el levantamiento de los propietarios de los predios de acuerdo a los catastros en los que se originaron los incendios para poder iniciar los procesos de investigación que ya le corresponderá al ente del gobierno central a través de sus unidades investigativas el alcalde de Quito confirma que se abrió una investigación para identificar las causas de los incendios y contará con el apoyo del Ministerio del Interior que los cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas esto también ha hablado con el Secretario de Inteligencia puedan ponerse al servicio de encontrar a los responsables es muy llamativo por no decirlo menos es muy extraño que los incendios sean en corto tiempo en distintos puntos por lo tanto hay que actuar con inteligencia y con patrullaje que se le ha dispuesto ya al señor comandante del Distrito Metropolitano de Quito este jueves cuatro helicópteros trabajarán en la zona dos de la Policía Nacional uno de las Fuerzas Armadas y el del Cuerpo de Bomberos para liquidar el fuego en Tababela Ollambarillo y Puembo bueno y de hecho más temprano Alex Ceballos nos informaba desde la capital específicamente que ya dos de estos tres incendios habían sido controlados, ¿cierto? sí, en el sector de El Trébol en el centro de Quito también se reportó un incendio este miércoles usuarios en redes sociales captaron el momento en que vegetación se estaba quemando en medio de la congestión vehicular muy cerca de los vehículos estaba ahí el fuego ahí estamos viendo algunas imágenes sí, las autoridades confirmaron que el fuego fue sofocado minutos después y no se reportaron vehículos afectados por fortuna las causas que originaron la emergencia ya están en investigación mientras que la movilidad en el sector colapsó durante varias horas justamente vamos a revisar cuál es la situación a esta hora en las zonas donde ayer se registraron los incendios de gran magnitud en la capital sí, vamos a hacer contacto nuevamente con Alex Ceballos él está recorriendo los sitios Alex, te escuchamos actualizamos la información desde el nororiente de la capital de la república en la parroquia de Tababela donde en este momento ya se puede observar que focos calientes empiezan nuevamente a desprender humo y esto preocupa a los habitantes de toda la zona trabaja el helicóptero del cuerpo de bomberos con el Bambi Bucket haciendo una referencia y un sobrevuelo para analizar la situación estudiar los puntos calientes y posteriormente hacer descargas de agua con este dispositivo que tiene esta aeronave dentro de la planificación efectuada por el cuerpo de bomberos para este día pero ayer se vivió momentos de terror precisamente en esta zona cuando las llamas consumían la vegetación los árboles y amenazaban con varias viviendas cercanas los vecinos están con nosotros para comentarnos ese instante que vivieron la preocupación que sintieron buen día buen día sabe que nosotros nos quedamos sorprendidos porque al principio cuando veíamos el humo venir desde hace más o menos unos un kilómetro y medio dos kilómetros desde el lado sur los bomberos ya empezaron a llegar al sector de las bodegas pensábamos que ellos ya tenían controlado el incendio lamentablemente yo creo que fue el factor imperante el hecho de que había mucho viento y en ese momento con fuerza el viento ¿qué pasaba con los árboles? los árboles algo que me sorprendió o sea se comportaban como que estuvieran preocupados por morir y empezaron a botar todas sus semillas todos estos eucaliptos botaban semillas era como que tuviésemos una lluvia de los coquitos de los eucaliptos que caían los arbolitos se asustaban al ver las llamas y empezaban a hacer esto que sorprendente que increíble y se iba destruyendo conforme avanzaba el fuego sí también los animales también estaban muy asustados animales salvajes sobre todo aves se sentía como estaban preocupadas se veía algo un un ambiente que en nuestras vidas nunca habíamos visto antes eso nos sorprendió bastante un ambiente de destrucción ¿cómo evitaron que las llamas avancen a sus casas? a punte manguera a punte balde estuvimos hasta traíamos los tachos de basura llenos de agua los que tenían tenían unas llantas para poder moverse fácilmente tuvimos muchas personas que nos dieron una mano vino gente de Quito vino gente de los otros valles de Calderón de de los chillos a apoyarnos o sea eso eso también nos da mucha alegría de saber que tenemos personas que siempre están preocupadas por la comunidad y eso también queremos agradecer a través de este medio que sienten lo que se está destruyendo porque es prácticamente una flor y fauna destruida es la muerte que se nos puede observar en todas las imágenes que les mostramos destrucción de todo lo que es la vegetación plantas nativas que durante años fueron construyendo su hábitat ahora totalmente destruidas y es por ello que es importante que reconozcamos el daño y podamos empezar como seres humanos a tratar de rehabilitarla si yo pediría sobre todo a las las entidades gubernamentales o entidades privadas nos apoyen con planes de reforestación podemos nosotros aportar con mano de obra y con plantas nativas y efectivamente bueno aunque aquí ustedes pueden ver los que sobrevivieron fueron los eucaliptos que no son nativos pero ellos son los únicos que pudieron sobrevivir soportaron todo el calor miren ustedes como acá está ya nuevamente encendiéndose y hay que tener muchísima precaución porque como avanzan los minutos las horas en el transcurso de la mañana y el viento genera preocupación porque las llamas nuevamente van generando problemas en la parroquia de Tababela es la información que tenemos a esta hora de la mañana en cualquier momento un nuevo enlace con el detalle de esta crisis que se vive por los incendios forestales en la capital peligro en las vías 7 de la mañana 44 minutos anoche un hombre que se movilizaba en una bicicleta resultó herido tras ser atropellado por un vehículo la emergencia se registró en la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil para médicos del cuerpo de bomberos le dieron los primeros auxilios al ciudadano en una ambulancia el conductor implicado en el hecho pues como suele ocurrir huyó del sitio y una buseta de transporte escolar se accidentó en el norte de Quito ya van a ver ustedes el video realmente impactante los vecinos solicitan por ello más control y sanciones también para quienes si respeten la ley Alex Ceballos informa la mañana transcurría aparentemente en calma los peatones caminan presurosos rumbo a la escuela pero atención a lo que va a ocurrir con este camión cargado de varillas una buseta de transporte escolar se aproxima la fuerza del impacto destrozó la parte delantera del vehículo que a esa hora transportaba a niños de una institución educativa del norte de Quito ocurrió en la avenida Mariscal Sucre y Esperanza sector del condado afortunadamente los pasajeros incluido el conductor pudieron ser rescatados y lesos es un poco peligroso porque es la vía muy congestionada y de alta velocidad se desconoce por qué el conductor no observó el vehículo estacionado tampoco los vecinos entienden por qué estos grandes camiones para que hay en este sitio es una vía muy transitada piden control para evitar accidentes exactamente no estacionarse y tener más cuidado o como les digo pedir que se descargue esas plataformas grandes en la noche la ley de tránsito determina una multa de 45 dólares para los conductores cuyos vehículos estén mal estacionados el problema es que en este sector no hay control tampoco nadie respeta las aceras caminar resulta un peligro un verdadero peligro por eso es que hay ver donde uno pues estaciona el vehículo donde uno se detiene porque en vías rápidas puede ocasionar un accidente como acabamos de ver y la agencia de tránsito y movilidad acá en Guayaquil en conjunto con la policía nacional pues realizaron operativos de control en distintas vías del puerto principal esto para contrarrestar esos índices delictivos en la ciudad y también verificar que los conductores circulen con los documentos al día desde muy temprano este miércoles los agentes de la ATM y policías se concentraron a lo largo de la vía Daule y de la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil esto como parte de un operativo de control en la lucha contra la delincuencia para aquellos vehículos que andan sin placas o placas incompletas vehículos motociclistas que andan sin el casco homologado o sin el sticker de las placas con la finalidad de menguar un poco aquellos vehículos que andan en forma ilegal por el asunto de la seguridad ciudadana habían acudido con un equipo especial de revisión técnica vehicular sobre todo para inspeccionar el estado de los buses es una máquina que funciona también en una línea de revisión técnica vehicular y hace una revisión tanto de gases como de labrado de vehículo y que el vehículo esté en las óptimas condiciones para poder circular a nivel nacional como resultado se retuvieron cuatro vehículos por circular sin matrícula ni placas la ANT tiene una base que actualmente existen 110 mil vehículos matriculados de manera irregular a nivel nacional lo que queremos es concientizar al ciudadano de que el vehículo tiene que estar en las mejores condiciones al momento de circular los conductores comentaron que estos controles deberían realizarse en zonas de alto movimiento vehicular donde los choferes están expuestos a actos delictivos estos operativos ya nos da un poquito como más de seguridad ya nos sientemos un poco más tranquilos no me incomoda es que nada debe nada teme ayudan a la ciudad a bajar los niveles de delincuencia una persona fue retenida por conducir en estado etílico además se registraron 88 situaciones por infracciones de tránsito como no tener matrícula al día no utilizar casco y el uso de películas antisolares bien y para conocer cómo está la circulación vehicular en la vía a la costa a esta hora a propósito del cierre del distribuidor de tránsito en la avenida del bombero vamos a dar paso a Henry Dueñas Henry cuéntanos cómo está fluyendo el tránsito allí te escuchamos bueno mi querida Samantita ya a esta hora cuando son las 7 con 49 de la mañana lo que podemos ver es que se comienza a congestionar en el retorno 1 vamos Manuel mira este es lo que digo no hay agentes ya en este momento en el sitio que controle lo que está pasando aquí miren cómo a lo que se denomina la derma hay vehículos que comenzaron a cometer esta infracción para adelantarse a los otros entonces comienzan a estar a un tema de descontrol ¿por qué? porque ayer si había agentes hoy día no los hay entonces esto genera que estos vehículos como el auto rojo va a ver lo que va a hacer ahí ¿no? va a meterse a la brava si ven esta situación de riesgo de accidentes donde ya la vía de tres carriles se ha transformado en cuatro porque los buses ya se han tomado lo que se llama la vía de parqueo esta esta que si usted ve esa línea blanca Manuel esa línea blanca significa que ellos no pueden circular de este lado y entonces se hace un embotellamiento ¿cuáles son las causas? bueno lo que yo considero es que ahí en todo lo que es la Rodríguez Bonin lo que está haciendo la ATM es un semáforo con sus agentes para poderle dar circulación a los vehículos que vienen desde Portete otros por la avenida del bombero hacia la vía a la costa y entonces por eso que a partir del primer retorno se observa ya este congestionamiento y Javier Sandoval que vive en el sector me dice mire Henry el problema es que cuando usted estaba transmitiendo entrevistazo en amanecer la carga vial no llegaba al 30% y en este momento ya está sobrepasando el 60% es decir la mayoría de personas están tratando de salir de sus hogares a sus diferentes actividades estamos hablando de aproximadamente mil cuatro catorce mil familias que viven en el sector que comienzan ya a salir hacia la ciudad de Guayaquil entonces esta es la situación que en este momento ya se observa que el flujo comienza a estar muy lento en este sitio más todas estas infracciones de tránsito que se observan de aquellos que se van a esta verma y que pueden causar un accidente de tránsito y que la ATM tiene que tomar control eso es lo único que le están pidiendo las 42 urbanizaciones que habitan acá en la vía a la costa es lo que esperan control oportuno para evitar esta situación lamentablemente también los conductores lo hacen pues manejan con la ley del sabido a las bravas se meten en donde no deben para avanzar y así pueden ocasionar accidentes por eso es importante que usted en casa salga mucho más temprano porque ya se anunció justamente este trabajo que están realizando allí a lo largo de la avenida del bombero y también la Rodríguez Bonin entonces trate de salir temprano de casa para evitar este tipo de congestionamientos también y pues obviamente le hacemos un llamado a la autoridad de tránsito para que haga estos controles pertinentes porque estamos observando ha quedado en evidencia como los conductores quieren aplicar la ley del sabido a nuestra comunidad pues también le dejamos nuestro número de whatsapp 098-082-4300 envíenos todas esas imprudencias que usted pueda captar con su teléfono al momento de conducir con el hashtag peligro en las vías 7 con 53 pausa y que tendremos cuando volvamos bueno que les contamos si en Guayaquil se reorganiza el municipio el alcalde Aquiles Álvarez indicó que las fundaciones del cabildo pasarán a ser empresas públicas con cual de ellas empezarán en minutos te lo contamos 7 de la mañana 58 minutos mucha atención con este anuncio porque las fundaciones municipales de Guayaquil todas esas fundaciones van a pasar a ser empresas públicas según lo anunció el alcalde Aquiles Álvarez y además se refirió a la reactivación de la obra pública y servicios municipales es el mismo personal durante el enlace radial de este miércoles el alcalde Aquiles Álvarez dijo que en su administración le dirán adiós a las fundaciones municipales que entrarán en un proceso de convertirse en empresas públicas y que ya empezaron por una importante y la primera que migra a empresas públicas es la corporación para la seguridad ciudadana porque consideramos que es prioridad la seguridad en Guayaquil además mencionó que la dirección de policía metropolitana pasa a ser parte de la estructura de la empresa pública de seguridad con la intención de combatir el AMPA después de que ahora son parte de la empresa pública de seguridad viene el proceso de selección para aumentar la policía metropolitana en Guayaquil que ya lo demostramos la semana pasada algunos agenciosos se hacían pasar por gente del municipio y estaban cobrando mil y pico dos mil dólares por un supuesto puesto la situación financiera del municipio fue otro de los temas abordados indicó que actualmente hay 80 millones de dólares en caja por lo que están buscando optimizar recursos en empresas públicas y fundaciones después de tener el número claro ahí si viene la planificación para reorganización y a partir de ahí nos hemos organizado la obra está en la calle la obra social no ha parado el alcalde también se refirió a algunas de las obras que se ejecutan en la ciudad dijo que ya dio un ultimátum al contratista a cargo de la construcción del puente a desnivel de la avenida juan tangamarengo para que la concluya en un plazo de siete meses un proyecto que comenzó durante la administración anterior en diciembre del dos mil veintiuno y que debió concluir en octubre del dos mil veintidós pero que actualmente está paralizado son las ocho de la mañana y en guayaquil hasta por un año usuarios de cnt siguen esperando y reclamando por la falta de servicio telefónico y de internet henry dueñas habló con los afectados quienes deben además de pagarle a la compañía por un servicio que no reciben suplir el servicio y por ende pues obviamente se ven perjudicados económicamente así ha pasado Rubén Cabrera por dos semanas llamando a cnt para reclamar por la falta de servicio telefónico él se conecta al uno ochocientos cien cien y durante diez minutos el operador indaga sobre el problema pero no lo resuelve en este caso el requerimiento que usted me acaba de mencionar ¿cuántas veces ha llamado? uff he llamado siquiera unas diez veces ¿con el mismo reporte? con el mismo reporte Rubén está preocupado pues sin tono telefónico el internet no se activa perjudicándolo económicamente yo soy relacionista público en una discoteca y necesito estar constantemente mandando enviando información a través de las redes así como Rubén el veterinario Alfredo Florencia que vive en la Floresta 2 sur de Guayaquil pierde clientes él ha pagado por un año el servicio que no tiene mientras que la doctora Consuelo Quesada sufre este problema desde hace un mes en el Guasmo Oeste entonces no se puede conectar a las clases virtuales no se pueden hacer investigaciones fibra óptica hasta ahora no me entran y ha seguido pagando si ha seguido pagando en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones indican que el problema de Urdeza es un cambio de la plataforma tecnológica mientras que en el sur se debe al robo de cables de cobre pero que también están realizando una migración a fibra óptica en Urdeza tenemos un cambio de tecnología que estamos realizando de los cuales tenemos 3.700 clientes que se están migrando y estaremos culminando para el mes de septiembre finales de septiembre en el sur de Guayaquil tenemos el conveniente de robos de cables por corte de cables 5.000 clientes están afectados de los cuales lo estamos migrando a la tecnología y esos trabajos estarán culminados para el mes de noviembre desde noviembre de 2022 el robo de cables de cobre ha causado pérdidas económicas a CNT por 200.000 dólares cara abajo indica que si el cliente recibe la factura sin tener el servicio puede pedir una nota de crédito bueno y vamos ahora hasta el noroeste de Guayaquil al sector de la Sergio Toral porque ahí hay un problema de insalubridad terrible con canales de agua que están llenos de maleza y de muchas otras cosas allí está María Belén Goncalves recabando toda la información María Belén adelante hemos venido hasta la cooperativa Sergio Toral al noroeste de la ciudad de Guayaquil donde los habitantes están denunciando la falta de limpieza de esta zanja que está ubicada justo al pie de una unidad educativa ustedes lo están viendo en imágenes realmente está totalmente llena de maleza y dentro de la maleza además hay basura esto es lo que está ocurriendo prácticamente esta parte de aquí toda la zanja está llena de maleza de basura y lo más preocupante es que está al pie de una unidad educativa fiscal y no solo eso al frente también hay otra unidad educativa que lamentablemente está generando pues estos inconvenientes para los estudiantes podemos ver la basura aquí en todo el borde lamentablemente también este es un tema de corresponsabilidad ciudadana por favor se les ha pedido un montón de veces no arrojen la basura mucho menos en la zanja que son los lugares o los canales por los cuales las aguas lluvias se desembocan y no hacen que provoquen inundaciones recordemos que se está anunciando que estamos cada vez más cerca de la posible llegada del fenómeno del niño y esto podría ocasionar que se inunde más la ciudad de lado acá estamos con algunas personas que justamente están al pie y trabajan al pie de esa zanja que está llena de maleza hace cuánto tiempo amiga buenos días hace cuánto tiempo no vienen a limpiar la zanja ya tienen más de dos años que no vienen a limpiar no vienen a limpiar la zanja y más allá de eso también hay bastante basura ahí basura y culebra mosquitos en la tarde a las 5 de la tarde ya llega el mosco claro deben hacer un canal cerrado ya aquí para que no haiga moscos nada moscos ratas eso es lo principal aquí muy bien bueno estamos escuchando algunas de las impresiones de las personas que están acá amiga hace cuánto tiempo usted ve que no que no hace cuánto tiempo que no bueno estamos tratando de conversar con algunos moradores muchos de ellos a veces no quieren hablar a ver para todo esto ellos han puesto la queja ya en el municipio y algunas personas nos han dicho que el municipio ya ha establecido un cronograma de limpieza de canales recordemos que en algún momento interagua y con una entrevista con ellos nos supieron decir que ellos habían hecho la limpieza habían adelantado la limpieza preinvernal que normalmente cada año realizan en las zanjas principales de la ciudad las más grandes las más amplias esas zanjas secundarias van a entrar en un cronograma de limpieza para el mes de septiembre y obviamente tratando de evitar que se inunden para o que mejor estén en óptimo estado para la época de lluvias y así evitar que precisamente se inunden las calles acá estamos con otro padre de familia que viene justo a dejar a su estudiante ¿cuánto tiempo amiga que no limpian la zanja? está justo aquí al pie de la escuela de los chicos ya tiene tiempo esto señorita la verdad que esto es peligroso mire que las criaturas a veces vienen caminando hay padres de familia que no tienen un medio de transporte como nosotros gracias a Dios y ellos tienen que coger y caminar por el filo a veces estos colectiveros tampoco ellos tienen la culpa pero son personas que corren peligro esa zanja ya han pasado varios varios gobiernos se puede decir de la alcaldía y nunca han hecho nada pero ni siquiera para poder ni porque esto es una escuela bueno ya tenemos un nuevo alcalde así que esperemos vengan a hacer esta limpieza estas zanjas ya se ha dicho que hay un cronograma para el mes de septiembre además de esto hemos podido ver también como la calle justo al pie de esta escuela está totalmente dañada así que bueno ya se ha dicho vamos viendo como los estudiantes van llegando mosquitos basura mal olor estos son los problemas que traen las zanjas que no han sido limpiadas hasta el momento aquí en la ciudad de Guayaquil capturados por la cámara dos delincuentes ahí los ven llegando a un local de venta de celulares en el sector de Peca norte de Guayaquil de una van contra la vitrina pues la rompen para empezar a sacar todos los celulares van armados van armados incluso de ellos uno de ellos disparó al aire para amedrentar a las personas que estaban en los alrededores y que ni siquiera se atrevan a acercarse a ellos para poder retenerlos y luego entregarlos a la policía no lo lograron ahí vemos una tercera persona un hombre que está a bordo de una motocicleta que es quien se los lleva luego que estos dos hombres logran robarse todo lo que más pueden de teléfonos celulares de ese sector del norte de Guayaquil es como esos juegos que había antes en los programas concursos agarra lo que puedes porque todos lo metieron a esa funda de basura y escaparon sin dejar rastro y esto que están viendo ocurrió en el parqueadero de un centro comercial un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil ya ni siquiera los estacionamientos de estos establecimientos dan la seguridad del caso veíamos como ese delincuente intentó abrir el vehículo hasta que bueno logró abrir una de las puertas ingresa ahí está el momento que él ya ingresa a quitar pues los objetos que estaban al interior aparentemente es una mochila con objetos allí importantes para una familia que se había bajado a este centro comercial del norte de Guayaquil aquí lo que llama la atención es como actúa solo y lo sigiloso que va de forma pues acercándose a los vehículos y lo bien vestido que está que ni siquiera pues llama la atención eso para las personas que lo logran observar pues no claro no está pues bajo esas características de perfilamiento comunes y también un ladrón ejecutivo y también él primero se roba un artículo se va y luego regresa o sea es realmente impresionante como también es impresionante esta captura que se dio a plena luz del día cerca de la terminal terrestre de Guayaquil en la avenida Benjamín Rosales resulta pues que este pillo había asaltado a una persona en el centro de Guayaquil pero le siguieron la pista del centro hasta el norte a través de las cámaras de videovigilancia ahí estamos viendo si como los operadores le empezaron a seguir el rastro al delincuente y luego la persecución ininterrumpida que hubo por varias cuadras y kilómetros en Guayaquil hasta que logran retenerlo en un paso peatonal incluso ahí lo observan pues que tenía el arma un revólver con la que asaltaba a las personas que se encontraban a lo largo de su recorrido que hacían en la ciudad de Guayaquil ahí estamos observando ha sido un gran trabajo y ese trabajo en conjunto de los operadores de las cámaras de seguridad que están de manera permanente vigilándolas y dándole los reportes a la policía nacional a la vez una cuestión en cadena la llamada al ECU 911 el trabajo de los operadores para seguir la pista del delincuente y luego pues obviamente la detención por parte de la policía así es como debería actuarse siempre en todos los casos de delincuencia común son las 8 de la mañana con 10 minutos en Guayaquil los agentes de tránsito pues también son víctimas de la delincuencia nadie se salva así es cuando están haciendo sus trabajos en la calle los robos se han registrado cerca a planteles educativos en la salida e ingreso de estudiantes no solo la ciudadanía es blanco de la delincuencia en Guayaquil también uniformados de la agencia de tránsito y movilidad que han sido asaltados en su jornada laboral ha habido comentarios entre los compañeros que han sido víctimas de lo que son el robo y la han sustraído de su pertenencia como los celulares y cosas del trabajo también en 2022 se reportaron al menos 6 casos el 2 de junio del año pasado robaron a dos agentes e hirieron a uno de ellos cerca al parque Samanes durante este 2023 la cifra sería similar la mayoría de reportes han ocurrido en los alrededores de escuelas y colegios donde los uniformados controlan la circulación vehicular al ingreso y salida de estudiantes si los policiales quitan las armas que tienen a los metropolitanos o a los otros que a los ATM que no les puedan quitar de verdad ya no se respetan nada no respetan el uniforme no respetan el estado de una mujer que esté embarazada no respetan a los niños de acuerdo con la directora de control de tránsito de la ATM hasta ahora los robos a los agentes se limitan solo a sus objetos personales como celulares y dinero la delincuencia no estamos enfrentando todos a nivel país está muy seria la delincuencia la inseguridad no hemos tenido pérdida de radios no tenemos tenido y ojalá que no haya por eso solicitarán apoyo en sectores conflictivos como en los guasmos aguirre dijo además que al momento trabajan en la señalización en los alrededores de 29 instituciones del plan escuelas seguras donde también habrá presencia de agentes de tránsito vamos a durán allá los baches son un dolor de cabeza también para los habitantes de dos sectores si Ítalo Ruiz acudió desde muy temprano hasta ese cantón él nos tiene los detalles Ítalo cuéntanos que tan difícil fue llegar pues no porque vemos las calles en mal estado y las pérdidas económicas también que esto implica para los dueños de los negocios ¿no? complicado realmente Fernando y Samantha ya lo decimos un poco más temprano solo aquí en esta la avenida Amazonas acá en Durán contamos seis cuadras seis calles de daños realmente en esta situación en esta circunstancia vean ustedes por ejemplo los huecos aquí en la vía vean como por ejemplo se hunde ahí en esa parte el vehículo que está pasando el vehículo negro ahí viene un transporte público y también decía Samantha un poco las pérdidas que tienen algunos comerciantes ¿no? las molestias que tienen porque obviamente hay demasiado polvo producto de que la calle se encuentra en esta situación caballeros buen día ustedes tienen un negocio también aquí me imagino que todo el tiempo acá a rato están limpiando barriendo sí muy buenos días como pueden observar aquí en Durán en la cooperativa 5 de junio las calles se encuentran en mal estado ya casi por durante dos años hemos estado en total un polverío dos años casi dos años desde la alcaldía anterior estamos ya así en mal estado en las calles y estamos por el motivo que como pueden observar ¿no? y entonces estamos viviendo de una manera de muy mal ¿no? habitantes de este sector me imagino ya tienen que haberse desde mucho tiempo atrás organizado haber solicitado al municipio la administración anterior de pronto la actual para que hagan el arreglo de calles en este sitio ¿qué respuesta han tenido? la verdad no hemos tenido hasta ahora respuesta alguna y esperamos la intervención del nuevo alcalde del señor Luis Tonchonillo y que pueda intervenir en estas calles de las 5 de junio avenida Amazonas estamos esperando que haya una respuesta ¿no? porque hasta ahora no hemos tenido nada y estamos viviendo en un total desorden un total malestar como pueden observarnos la ciudadanía no podemos tener listo muchas gracias ahí dice el caballero realmente no ha habido respuesta no ha habido ni siquiera el compromiso para que de repente las personas de este lugar sepan que bueno en tal mes vamos a intervenir en ese sitio esperen un poquito estamos en este otro lugar pero ni siquiera aquello y realmente eso es algo que molesta porque si bien los habitantes esperan mejoras ni siquiera tienen las noticias de cuando podrían venir vean como están por ejemplo hace un momento les estábamos mostrando la avenida principal Amazonas pero la transversales hacia la cooperativa 5 de junio por ejemplo en estas condiciones en estas condiciones entonces los habitantes de acá del cantón Durán de este sector esperan la pronta intervención de las autoridades con el arreglo de calles son las 8 de la mañana con 21 minutos mucha atención con esto porque usuarios en todo el país se están alertando de estafas mediante llamadas y mensajes desde números internacionales en la red social whatsapp y seguramente usted en casa le pasó a ti también te pasó si hemos recibido algunos mensajes también hemos recibido así que usted tiene que estar pendiente porque a través de estos mensajes o llamadas o videollamadas le hacen solicitud de donaciones o también les envían links para que ellos puedan obtener información y esta es una parte de la modalidad le roban la información una vez que usted accede a estas llamadas o accede a estos links así que Adriana Bermeo nos tiene más detalles presten atención en Ecuador al menos 9 millones de personas tienen whatsapp y esta red social es una de las más usadas por el crimen organizado para realizar estafas hay varias modalidades llamadas o mensajes de números extranjeros realizan ofertas de trabajo para llenar formularios en Google o solo dar un me gusta a publicaciones específicas por sueldos de entre 500 y 700 dólares semanales solicitan datos personales como la cédula de identidad y hasta dirección del domicilio también piden falsos apoyos a causas sociales para que se realicen pagos con tarjeta de crédito o transferencias bancarias los números de extranjeros registran códigos de área de Indonesia más 62 y de Pakistán más 91 pero los estafadores están en el ecuador y generan estos códigos mediante plataformas digitales pero eso es muy fácil cambiar es básicamente como usar una red privada virtual y usted puede yo puedo conectarme en internet desde cualquier país del mundo en otros casos whatsapp sirve para enviar links y pdf que al abrirlos proporcionan datos como locación dirección ip y hasta acceso directo a tu teléfono o computador y se instalan programas para robar información sigue leyendo tu información sigue transmitiendo tu información y el momento menos pensado te bloquea la computadora y después te lleva un mensaje que te exigen rescate por tu información porque si no tienes cuatro horas para depositar 5 mil dólares o se te borra toda la información de la computadora expertos recomiendan no contestar mensajes ni llamadas de números extranjeros no registrados o que generen dudas no abrir enlaces ni pdf de desconocidos bloquear y reportar los números la policía nacional registra 620 delitos informáticos en el 2023 y a esta hora hacemos un nuevo enlace con Henry Dueñas él continúa en Vía la Costa registrando pues algunas novedades de cómo avanza la circulación vehicular por ahí bueno Henry llegaron o no los agentes cuál es la situación allí en la Vía la Costa mira mi querida Samantha tuvimos que trasladarnos ya hacia lo que viene a ser el sector de Portal del Sol esto es casi unos 400 metros pasando el Puerto Azul ¿no? entonces Portal del Sol es el sitio donde las rutas de servicio que son dos carriles se unen a los tres carriles de la Vía la Costa y es aquí donde podemos observar que hay un congestionamiento muy fuerte debido a este embudo que se forma en el lugar porque de cinco carriles ya que recibe hasta este límite donde va Manuel Martillo faltan aproximada ya a unos pasos pues se transforman en tres ahí si hay un agente de tránsito direccionando o tratando de movilizar a los vehículos pero el tema acá está ya en lo que viene a ser lo que es la el daño del viaducto el arreglo que se está haciendo en el viaducto Rodríguez Bonin es ahí donde se observa por parte de nuestro compañero Cristian Ojeda que este tramo que permite la circulación de vehículos desde Portete Avenida de los Bomberos es donde los agentes también están tratando de direccionar tráfico y en un momento determinado cada minuto ellos permiten el ingreso de los vehículos de Portete hacia la vía a la costa y es aquí donde este tráfico se detiene por eso es que desde lo que significa el primer retorno en la vía a la costa se genera todo este caos vehicular no se ve así desde el segundo retorno hacia el peaje donde la circulación fluye con la normalidad que tiene este sector en el concepto del tránsito en la vía a la costa la situación lo que vemos ahora es que está en estas condiciones hay que indicar que lo que corresponde a la ATM ellos direccionaron las 21 rutas son de buses hacia el segundo retorno eso ayudó un poco a descongestionar el primer retorno pero lo que corresponde ya al primer retorno de todo el vehículo liviano la transportación liviana y que llega a Puerto Azul y a otras urbanizaciones aquí cercanas entonces lo que se genera es todo este congestionamiento vehicular hay que indicar como me decía Wilson Chuzán que tenemos unas imágenes de lo de la perimetral no no se han logrado pero en la perimetral también hay ciertos tramos de congestionamiento de lo que viene a ser la vía en sentido norte sur ¿no? por el panteón metropolitano que se lo conoce toda esa ruta está congestionada al momento pero esto es lo que dicen las autoridades que tengamos un poco de paciencia hasta el 7 de octubre porque el arreglo los arreglos que se están haciendo en el viaducto Rodríguez Bonin son sumamente necesarios y urgentes son urgentes sí y miren esta noticia realmente trágica un incendio consumió dos viviendas abandonadas en la cooperativa San Francisco en el norte de Guayaquil y en uno de los inmuebles había mascotas que estaban encerradas y que lamentablemente no pudieron ser salvadas por los vecinos el incendio se reportó esta madrugada en la cooperativa San Francisco en el norte de Guayaquil dos viviendas de caña abandonadas quedaron consumidas por las llamas en cuestión de minutos un hombre que vive junto a los inmuebles logró sacar a tiempo a su familia escuché fue una bomba de gasolina algo se explotó y se empezó a incendiar todo y gracias a Dios con mis hijos salimos sacamos colchones todo porque mi pareja traje de caña la cerca todo es de caña y se nos viene encima el dueño había fallecido los otros señores se fueron dejaron abandonados el solar de allá al otro y ahí fue lo que se incendió en una de las viviendas incendiadas habían mascotas encerradas que no pudieron ser rescatadas un poco de perritos que yo escuché que si llaman los perritos pero ya la candela creo que se los comió luego de dos horas la emergencia pudo ser controlada por 25 bomberos que llegaron en tres camiones y más adelante en Televistazo en la comunidad más de 40 extranjeros que ocupaban áreas públicas del norte de Guayaquil fueron llevadas al Cami de Pascuales el Cabildo anunció que hay un plan para ayudarlos a volver a su país ya le contamos son las 8 de la mañana con 33 minutos y esta noticia pues Televistazo en la comunidad ha mostrado pues varias aristas del tema ahora 40 migrantes que estaban pernoctando en los alrededores de la terminal terrestre de Guayaquil finalmente fueron llevados a un albergue temporal esto luego de un operativo que realizó personal municipal para recuperar este espacio público como nos cuenta ahora María Gabriela Carpio el operativo lo encabezó la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia en coordinación con la empresa pública DACE la policía y personal del MIES los funcionarios llegaron hasta los alrededores de la terminal terrestre y debajo del paso a desnivel de la avenida de las Américas donde se habían asentado cerca de 70 personas la mayoría de ellas migrantes venezolanos en condición de indigencia un operativo en la zona denominada el Rocódromo dentro de esta zona específicamente se estaba poblando de ciudadanos venezolanos quienes pernoctaban en esta área verde en esta área municipal dar la seguridad y protección tanto a personeros del municipio ministerios que se encuentran involucrados y la gente que está siendo retirada de estos espacios públicos en el lugar había colchones utensilios de cocina y demás objetos personales colocados hasta en medio de las ramas de los árboles tras este control 40 de los 70 migrantes aceptaron ir al albergue temporal del centro de atención municipal integral CAMI ubicado en el sector de Pascuales vamos para el albergue y vemos que sale y ojalá podamos nosotros seguir hablando como queremos llegar a Venezuela hoy gracias tranquila porque me hicieron dormir un techito gracias y van a tener comida caliente y van a descansar sus mascotas también fueron atendidas por los veterinarios de la dirección de bienestar animal las autoridades están coordinando un plan de ayuda para que este grupo de venezolanos continúen con su periplo uno de los fines del municipio es de forma coordinada con terminal terrestre voluntariamente con todos ellos poderles ofrecer buses y traslados para el retorno a cada uno de sus países mientras tanto en el albergue temporal estas personas reciben asistencia social y podrán permanecer aquí hasta 20 días y las autoridades en santo domingo sostienen que el cobro del pasaje de 39 centavos iniciado el pasado viernes por parte de la transportación urbana es ilegal y durante la sesión del consejo municipal se indicó que la tarifa de 30 centavos se mantiene y anuncian que la operadora de buses que no esté acatando la disposición se enfrentará a sanciones el pleno del consejo municipal de santo domingo sesionó en el edificio del registro de la propiedad ahí discutieron el incremento del pasaje de bus urbano que desde este 1 de septiembre aumentó de 30 a 39 centavos el concejal miguel morocho aseguró que los transportistas actuaron de forma arbitraria cobrando una tarifa no autorizada esto luego de que finalizara la compensación económica que entregaba la empresa pública municipal de transporte a las operadoras de buses poner en los palabrisas los costos los precios 39 20 centavos eso es una falta de respeto a nosotros como autoridades mientras que la concejal Liliana Silva criticó que luego de 5 días de vigencia de esta nueva tarifa recién se trate este tema en el pleno porque todos sabíamos que apenas acababa el tema de la compensación que iban a hacer los transportistas y quien está pagando los platos el delegado provincial de la defensoría del pueblo acudió al palacio de justicia de santo domingo a presentar un pedido de medidas cautelares a favor de la ciudadanía por el cobro del nuevo valor que esa resolución en la que mande a suspender el cobro de los 31 centavos sea oficiada ante la agencia nacional de tránsito y ante la empresa metropolitana de transporte y tránsito de santo domingo por su parte los transportistas urbanos afirman tener todo el sustento legal para continuar cobrando la tarifa actual para nosotros el pasaje está 39 centavos de tal manera que si la autoridad considera que no es así actúe como crea necesario nosotros seremos responsables y sabremos responder por nuestros datos el pleno del consejo ratificó que no hay modificaciones en el pasaje de bus el cual se mantiene en 30 centavos por lo que desde el municipio se anuncian controles y sanciones a las operadoras de buses que no acaten la decisión y preste usted mucha atención porque en el hospital público de montesinaí se ampliaron los servicios de emergencia en el área de pediatría damos paso a maribel en góncálvez ella tiene toda la información maribel te escuchamos así es noticias positivas en el área de salud pública estamos en el sector de montesinaí específicamente en el hospital de montesinaí en las instalaciones donde se ha realizado una ampliación en el área de emergencia pediátrica para dar una mejor atención a los niños que vienen hasta este sector a pedir cualquier tipo de ayuda y a los padres de familia por temas de emergencia de lado acá me encuentro con el doctor Rony Moscoso que es el gerente del hospital y va a hablarnos de los detalles de estas mejoras en el servicio doctor buenos días muy buenos días el hospital general montesinaí que se encuentra en el área noroeste de la ciudad da una cobertura de 930 a 3933 mil habitantes y debido a la gran estadística que hemos tenido de pacientes pediátricos en el área de emergencia se ha hecho una ampliación y una remodelación de esta área doctor ¿cuántas camas habían antes y cuántas hay ahora? se aumentaron de 6 a 11 camas en el área de emergencia por lo tanto nosotros estamos dando una mayor cobertura aproximadamente y estadísticamente teníamos una atención de 70 pacientes diarios en emergencia de 70 a 90 y todos estos casos son de gastroenteritis pacientes con problemas respiratorios y traumatólogos ¿cuáles son? de hecho esa es una pregunta importante ¿cuáles son la mayor o mejor dicho el motivo de emergencia pediátrica aquí en este hospital? la mayor cantidad la mayor cantidad de los pacientes son gastroenteritis problemas de diarrea problemas estomacales los segundos casos son obviamente problemas respiratorios depende de la época puede ser que en unos momentos sean más los problemas respiratorios depende de la temporada pero está entre el primero y el segundo lugar esos casos y debido a la zona que hay mucha confluencia de motociclistas motos tricimotos hay bastantes pacientes que tienen problemas traumatólogos y precisamente para eso es esta sala de choque pediátrico que también está aislada un poco del resto para poder tener una mejor atención y una forma de actuar más inmediata por supuesto más que nada también para que sea el confort aparte del paciente con su familiar generalmente estos pacientes tienen un apoyo y obviamente una cobertura siempre con un familiar y por lo tanto para que tengan un mejor confort y obviamente una mejor atención y hemos hecho esta inversión doctor y hablando del confort para que la gente entienda que esta mejora es importante porque antes los niños tenían que ser atendidos en el área de emergencia en general y un poco veían las emergencias también de los adultos exactamente el hospital general tiene 5 años de fundación y ha ido mejorando con el tiempo cuando nosotros llegamos habían solo 60 camas ahorita tenemos 322 camas sensables y lógicamente aumentó mucho la producción en el área de emergencia se han mejorado mucho los flujos y por lo tanto se le hizo esta individualización del área de pediatría para que puedan tener la atención aquí mismo justamente como observación box y triaje y así los niños por ejemplo conversaba también en otras cámaras con usted y otros doctores que están muy contentos también con esta ampliación de servicio porque así los niños no están viendo por ejemplo las emergencias de los adultos muchas veces les causa miedo sabemos que aquí también reciben por ejemplo baleados y personas que vienen por ejemplo usted me decía accidentes por el tema las trisimotos de las motos no es desconocido que el hospital general montesinaí atiende muchos pacientes baleados debido a la zona y también debido a la gran cercanía que tenemos con la penitenciaría litoral obviamente cualquier suceso que se sea dentro de ella nosotros somos el primer punto de respuesta y por lo tanto si en la emergencia se mezclaban todos los flujos y por lo tanto esto va a evitar que estén mezclados pediátricos con adultos y eso es importante doctor ya para ir cerrando la entrevista y que las personas que nos están viendo tengan más información cómo acceder a este servicio no simplemente el servicio de emergencia usted solo acude se atiende de 24 horas al día los 7 días de la semana simplemente tienen que llegar se los va a triar depende del tipo de nivel de emergencia que tengan y ahí se los va a atender para que puedan tener un mejor confort de salud muy bien estamos viendo estas son las 11 camas que ahora están disponibles para el tema de atender a los niños que vienen por emergencia acá en el hospital del monte sin ahí que esto ha llevado por supuesto a una mejora en el servicio hasta aquí la información 8 de la mañana con 47 minutos y moradores el cantón Durán está muy preocupados por postes que están a punto de caer solo la fe sostiene esos postes parece en ese lugar damos paso a Italo Ruiz él tiene más detalles en qué cooperativa estás donde se reporta este problema cuidado la señora se cae ahí va cruzando justamente atrás de nosotros aquí en la cooperativa una sola fuerza uno seguimos acá en Durán y siguen los problemas vamos a comentarles primero al respecto de este poste vean ustedes las condiciones en las que se encuentra este poste me decían las habitantes que aquí un vehículo se estrelló hace más de un año ya han pedido a Senel hace más de un año que se haga este cambio de este poste y hasta el momento pues sigue aquí como podemos observarlo vamos a darles el número del poste ya que sabemos que con el número ellos pueden llegar hasta este sitio la referencia es Senel GLR 181338 Senel GLR 181338 en la cooperativa una sola fuerza 1 ni siquiera hace falta tenemos entendido decir dónde estamos con ese código ellos saben dónde está ubicado el poste Doña Juana buen día cuéntenos un poco al respecto de los peligros que tienen ustedes con este poste en estas condiciones principalmente aquí pasan muchos colectivos aparte de las motos lineales las trisimotos hay muchos niños que salen en la mañana en la tarde en la noche que van a sus colegios a sus escuelas lamentablemente esto nosotros ya lo hemos hecho saber al Senel las condiciones de este poste de luz pero lamentablemente no hemos tenido ni siquiera que ellos vengan a ver y a darse cuenta la realidad que está sucediendo en esta cooperativa peligro de que se caiga de pronto exactamente peligro de que se caiga o a que le caiga un carro o a que le caiga un niño o una moto lineal con niños en esas motos entonces queremos la ayuda de Senel y también del alcalde de nosotros del municipio nos decía buenos días aquí estamos nosotros hace varios minutos y realmente estamos bañados de polvo que sucede aquí en la cooperativa de la fuerza 1 de verdad que aquí necesitamos mucha ayuda mire ese poste está corriendo peligro ahí y aquí hay niños chiquitos tenemos personas de la tercera edad descapacitadas también y ya necesitamos ayuda que nos ayuden por lo menos con ese poste que ya tiene más de hace más de un año más de un año me decían vamos a hacer las tomas realmente estamos tragando polvo en este momento porque acaba de pasar una una buceta como ustedes vieron pero mostremos un poquito las condiciones en las que están aquí vean hasta unos 20 metros más adelante hay asfalto de ahí para acá tierra y hacia atrás de donde está la cámara tierra y polvo aquí las personas decían que ese es el pan de cada día en este sitio acá en el sector de Durango vamos volteamos un momentito permítame por favor el paso vean por ejemplo las calles son de difícil acceso vean ustedes ahí de difícil acceso nosotros con dificultad entramos hasta acá y eso que estamos cerca realmente de una principal que se ve al fondo ahora acá viene el bus nuevamente permítame la toma del bus que viene acá él viene entrando el conductor viene entrando en este momento bastante despacio pero hay conductores nos decían hace un momento las moradoras que pasan realmente sin control exceso de velocidad y encima de que hay bastante polvo en este sitio pues no interesa quien esté pasando por la calle es bastante estrecha y cualquier momento puede haber un accidente el llamado acá ya lo escuchaban ustedes hacen él por este poste que ya les hemos dado la referencia y también al municipio los habitantes aquí una sola fuerza uno requieren la intervención y obras en este sector la sede del primer festival intercolegial de coros denominado nuevas voces este evento durará una semana y van a participar más de 200 estudiantes como cuenta María Belén Goncalves Maiteo Bando tiene 13 años y forma parte del coro de la unidad educativa Mariscal Sucre desde hace un año allí ella descubrió un lugar seguro para desarrollar sus destrezas en la música siento que en serio estoy conectada con la música y me pone más tranquila después de una semana ajetreada me encanta estar acá en el coro el anuncio del festival de coro nuevas voces la puso feliz pues contó que normalmente deben esperar hasta navidad para presentarse ahora podrán alegrar al público antes con sus repertorios en nuevos escenarios este es el primer festival intercolegial organizado por la academia particular Coral Academy su director Enrique Silva Gil detalló que primero se realizó una preselección para escoger a 10 de las 42 escuelas y colegios que postularon ellos tendrán una semana llena de canto coral en donde ellos podrán pues presentarse en diferentes escenarios importantes de la ciudad de Guayaquil y donde podrán compartir muchísima música y aprender de nuestros talleres formativos durante la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre más de 200 estudiantes se presentarán en diferentes escenarios de la urbe como la esplanada del MAC en el malecón 2000 justamente estamos creando este espacio con ese propósito para los chicos y para fomentar e impulsar el canto coral juvenil infantil y es que la música tiene un gran impacto en el aprendizaje porque no solamente es cantar sino también esto es trabajo colaborativo esto es afinación este disciplina justamente saber cuándo entrar además los directores de los coros también recibirán talleres de capacitación el evento finalizará con una gala de premiación el 1 de octubre donde todos los coristas de los planteles cantarán juntos para representar la unión el compañerismo y el amor por la música y muchos éxitos a los chicos en este concurso de música de canto coral con esto estamos finalizando esta emisión de Televistazo en la comunidad agradeciendo como siempre su sintonía de todos los días recuerden que a la una de la tarde regresan las noticias que pasen bien